Y hay que romper mitos en estos diálogos. El primero, que después de la firma de los acuerdos, los conflictos cesarán. No, quitaremos el velo de la guerra y los conflictos sociales aparecerán. Por lo tanto, la construcción de la paz territorial se convertirá en un proceso de resolución, transformación, arreglo de conflictos que antes o no los veíamos, los dejamos pasar o los resolvíamos a la barraca, como dicen los campesinos. Tiene que ser mediante el diálogo, en esos acuerdos imposibles y en esos acuerdos audaces. Por supuesto, alianzas estratégicas de gana-gana, no de suma cero, muy rápido. Hay otro mito, las cosas se tienen que hacer desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro o desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. La ponencia inicial nos dice, mire, eso es un sánduche, eso tendrán que confluir el arriba y el abajo, el afuera hacia adentro y el abajo hacia arriba y habrá que confluir. Y cierro con este mito, si las FARC firman el acuerdo de paz, entonces ¿quién ocupará los territorios que ellos dejen? Las FARC no van a desocupar los territorios, lo que uno entiende desde el territorio es que dejarán de ser un movimiento político-militar y se convertirán en un movimiento político-social y ahí serán actores claves del territorio. Y si otros los vienen a reemplazar, es que la implementación de los acuerdos falló. Muchas gracias.